Que se quieran unir, sean bienvenidas, hagan esfuerzos, salgan de la casa, dejen por lo menos un día el trabajito que tienen ahí y salgan, es lo único que podemos hacer para el primero del mes, es lo que podemos hacer para llenar este templo, básicamente esta iglesia es una iglesia nueva, una iglesia hispana, estamos, todos saben, comenzando esta nueva obra, de aquí se han abierto tres iglesias, tenemos al hermano Steve May que viene el 5 de julio, el 5 de julio, un pianista, él es cómico, tremendo predicador, Pablo va a estar aquí con nosotros ayudándonos en lo que se puede sentar, va a estar ayudándonos en todo lo que puede hacer viernes, es algo, lo que hacemos es un fellowship, lo que hacemos los viernes, pues él va a estar aquí, ese día, va a ser unas palabras, como unos 15 minutos, no es mucho, y él es tremendo bienestar, él es, wow, fabuloso, él está en la iglesia de Sembo, una iglesia que nosotros ayudamos, el hermano Tavares, con Jason, con Brother Jason también, son personas que nos apoyan en todo lo que hacemos, también están siempre viéndonos en Facebook, mandándonos likes, es lo que uno necesita, nos llaman, por si caso necesitamos cualquier cosa, porque de la misma manera como nosotros estamos comenzando una iglesia hispana, nosotros lo ayudamos a él cuando empezó una iglesia americana, sin ningún interés, no estamos pendientes de nada, solamente fuimos, hicimos el trabajo, lo que teníamos que hacer para que él comenzara esa obra, y el Señor le está haciendo grandes maravillas en ese lugar allá, los miércoles estamos aquí en estudios bíblicos, estamos haciendo cosas nuevas, tenemos los hermanos practicando la palabra, aprendiendo, nuevos predicadores, vengan, acompañennos, los viernes también, como les digo, estamos aquí en la fellowship, no dejen de venir, congréguense, es buen tiempo, hoy tenemos un bautismo de la hermana... ¿Chino 6? No, Chino, ok, Chino de los Parques, sorry, no se va a pisar, me dejen esos ojos los menos informados, que se va a pisar, anyway, después del servicio tenemos Día del Parque, tenemos comida, Día del Día de los Padres, el hermano Efraín tiene dos, y uno en camino, yo tengo dos, y aquí pues todos los padres, aquí él tiene ¿cuántos? ¿tú tienes cuántos? dos también, uno en camino también, el hermano Raúl tiene ¿cuántos? dos, dos y tres en camino, ok, eso es profecía, yo sé que él quiere tener más, sean todos bienvenidos, no, no, yo no quiero más ningún, nos gozamos con él, y Tomasito, Tomasito, no, Tomasito no, Tomasito no tiene niña, si, bueno, empezó a orar ahí, para que el señor haga la obra, bueno, si Sara tuvo, si Sara tuvo, pues, se puede, Tomasito, pero no creo que le vayamos a poner Tomasito, ok, bueno, ella, ella quiere, ella quiere, bueno, pues le ponemos Tomasito, antes de que se vaya, no, oremos por ella, oremos por ella, bueno, Dios hace la obra, ¿verdad? ¿Quién cree en la obra? ¿verdad? Los milagros pasan, yo pienso que, y si él quiere, pues, bueno, más quiere ella, ok, so, sean todos bienvenidos de nuevo, el hermano Efraín va a estar predicándole, va a estar predicando la palabra hoy, como siempre les decimos, tenemos la caja de la ofrenda allá atrás, todo el que quiera ofrendar, sea todo para la iglesia del señor, sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí, bro de Tomas.